En los mínimos de la semana pasada el título nos dibujó una pequeña formación de martillo. Este tipo de figura, sobre todo cuando se da después de un movimiento correctivo, como es el caso que nos ocupa, acostumbra a tener consigo importantes rebotes. En cualquier caso, y a pesar de la caída del 11% desde los máximos de octubre, este título se la gasta así siempre, éstas encajan dentro de los parámetros normales. De hecho, al fin y al cabo lo que tenemos delante no es más que un apoyo en forma de throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 23 euros. En teoría, y en la medida en que no se perforren los mínimos de la semana pasada en los 22,90 euros, no descartamos que desde aquí, poco a poco, el título intente reestructurarse en nuevo alza con objetivo de los máximos anuales en los 26,50 euros.